Para este año estará dando inicio la construcción del nuevo edificio del Poder Judicial, el cual pudiera estar ubicado en la zona de Centro Sur, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María La Ponce Villa. Señaló que contar con un edificio propio es una necesidad, pues actualmente ocupan tres edificios y no es conveniente para el funcionamiento, a lo que se suma el que los tres edificios tienen fallas estructurales y se ha advertido que requieren reparaciones de fondo que son muy costosas. Debido a lo anterior, ya se avanza en el anteproyecto de un edificio moderno que además cumpla con todos los requerimientos para personas con discapacidades, labor que están realizando con el apoyo del gobierno estatal. Adelanto que una vez que se inicie la construcción, se estima un año al eje ejecución de la obra, edificio que estará ubicado a solo unos metros de Centro Cívico. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.